hola gente de youtube como están espero que bien aquí les vuelve a hablar su amigo que es loxos yahoo y hoy volveremos a jugar happy wheels ya que no sé que más juegos podríamos jugar en fin en el próximo vídeo yo cambiaré de juego no se preocupe ay tengo de niño en la cabeza quítalo como me pasó esto no 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 ahora sí no 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 como coño pasó esto de menos sus espadas no blandita sea que hice ahora sí por narnia no 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 bueno esta vez sí oh abuela eso eso no bueno esta vez pasaré esto con más lentitud más cuidadito ¿será alguien? ¡niño no vale! a ver a ver cáete bien quítate del medio eso bueno devuélvete maldita sea quiero pasar no 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 te caigas de cara ya voy eso m1 no 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 no, no 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 me cago porque me imagino que dime que mi gente ha metido no no no, no no, no hay 있게 no 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 no, no se ha metido ni siquiera vlett yoko así que Billnie Zippy no se te quito preguntó a verossa que mató abajo ¿Pero? A ver, ¿por qué aparezco de este modo? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! Bueno, está así. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Puta! Está bien, de nuevo. ¿Por qué aparezco así doblado? ¡Ah! ¡No! ¿Saben qué? Haré esto. ¡Ah! ¡Demonios! Me voy a masturbar mientras paso este mundo. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No importa, no importa. Sigamos. ¡Ah, sí! ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Demonios! Creo que masturbarse no sirve para ganar esto. Y... ¡Qué pena! Están timbrando. Pero mientras tanto puedo ir hablando y no parar el video, muchachos. Y seguir jugando... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rápido! A ver, abro esa maldita puerta. Que entren y no me hablen. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, de nuevo. ¡Ah! ¡Allá voy! ¡Demonios! Bueno, no, 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 no lo mejor cambiamos de mundo. Esto está muy horridor. Vamos a... The Battle. ¡Mmm! Pero no le tengo sonido al juego. ¡Ah! Puse el mismo. Bueno, vamos a otro. ¿Qué tal la... jeje? ¡Vamos con el viejito! ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Sobreví! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué mundo! Cambiamos. ¡Eh! 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 ¡El abismo! ¡Oh! Otra vez con el negrito. ¡Ah! ¡Claro! ¡Parezco muerto! ¡Ah! ¡Qué mundos tan extraños! Bueno, cambiamos a otro. ¿Qué tal la... Sword... ¿Qué? Sword trap. Otra vez, viejito. Te usaré a ti. ¡Ah! ¡Sí! Hermano. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Hermano! ¡Esa cara de esos! ¡Esa sandía! ¡Resiste! ¡Ah! ¡Hermano! Tranquilo. Te salvaré en la próxima. ¡Hermano! ¡Golte! ¡Ah! ¡Ya voy hermano! ¡Ah! ¡Qué te haces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venlo como le está raro! A ver, vamos por otro. ¿Qué tal? Parkour. Trololol. Trololol. Bueno. Y déjenme anunciar al viejito. A ver, ¿qué hago? ¡Mmm! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Pero no, no, no! No, 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 no. ¿Qué tal? No, qué tal, viejito. ¡Ah! 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 Así que ya probé mi examen de ninja. Bueno, quiero este mundo. Ah, tengo que soltarme. ¡Ah! ¡Allá voy! ¡No! ¡Entra vez! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Cómo pasó esto? ¡Jarera! ¡Jarera! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sal! ¡Es solo tu pierna! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Traes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi brazo! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Cómo pasó esto? ¡Uf! ¡Ah! ¡Éltimo intento! ¡Uh! ¡Ah! ¡No me agarre! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tan cerca! ¡Estoy ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Vamos por otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Only for pro! ¡Ah! ¡Yo soy un pro! ¡Yo puedo con esto! ¿Qué tengo que hacer? ¡You can do it! ¡Shit! ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¡Tengo que hacer! ¡No pasó! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es con el otro personaje! ¡Ah! 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 ¡Volví a elegir el mismo! ¡Ahora sí! ¡Like a pro! ¡Ahora sí! ¡Ah! 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 ¡Esto! ¡Uy! ¡Esto sí se puede pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Volviendo! ¡Cambiemos a otro mundo! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Noventa y nueve! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! Estas no me cojeran esas niñas ¡Nunca! ¡No! ¡No tiene! ¿Qué se traba ahí? En fin Voy a cambiar de mundo Vamos por Saculos ¡Ah, no! Me hacemos más espadas ¡Mueve niño! ¡Y padre! ¡Sí, les gusta, ¿cierto? ¡Orguía con espada! Bueno, sí ¡Ay, no! Ahora sí ¡No, no, no! ¡Me la lanzo encima! ¡Ay, no! ¿Por qué no puedo levantar esta espada? ¡Ay, demonios! ¿Por qué? El otro brazo ¡Ya! ¡No, no, 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 no! ¡Tira esa mierda! ¡No! Soy el único que muere así ¡Ay, maldito niño! ¡No, no, no me caigas encima! ¡Oh, qué estás haciendo! ¡Esa pose no es buena! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Yeah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!